Amigos estamos a punto de conocer la famosa inmersión Vamos a ver que se siente esto Estamos a mar abierto Y esta es una inmersión Muchachos esta será nuestra habitación que tendremos Aún vengo molido de los viajes Si vieron los videos sabran que estuve toda la noche volando Una bonita vista que está por allá Tenemos por acá nuestro baño Me puedo lavar las manos acá Y los dientes solamente acá No entiendo por qué hay dos lavados pero bueno Regalitos por acá Una báscula para traumarme con mi gordura Una regadera bastante, bastante amplia Un pequeño closetcillo Pantunflita Unas batitas para el baño Una tele bastante bonita Ya saben lo típico de todos los lugares Y seguramente una vista bastante, bastante bonita Vean nada más por allá Esto es lo que estamos viendo ahorita Sinceramente estoy molido muchachos Necesito un baño, necesito pedir algo de comida Y empezar esta aventura Y más adelante contarles qué es lo que estoy haciendo aquí en Riviera Maya Pero primero hay que descansar un poco En Cancún pero chambeando cosas de Medellín todavía Algo bueno es que ha llegado la comida Esta papita se ve sabrosa Un poquito de salsita Nada mejor que comer en la cama Trabajando Hay mucha gente que me dice Oye Serge, tus videos van súper retrasados Tú ya estás en otro lado porque te seguimos en Instagram Y vemos todo lo que haces Y apenas nos estás subiendo videos De toda vida cuando estás en Colombia ¿Qué está pasando? Muchachos, denle calma Entiendan que yo no puedo grabar todo Y así al otro día que salga O sea, momentáneamente no se puede Todo lleva un proceso Todo se construye Se hace bonito Se hace sabroso Vean nada más Vean todo lo que tengo que hacer para un video No lo grabo, pum, vámonos Para eso están las redes sociales Ahí sí Así me pueden estar viendo Así pueden estar viendo No sé de dónde estoy De qué estoy haciendo De qué voy a hacer Y de dónde nos podemos ver y conocer Así es que denle calma Y síganme en las redes sociales Efectivamente muchachos El día de hoy estamos entrando nuevamente A Shelha Park Vean nada más Aquí ya está el evento Al que venimos Y esto es porque el día de hoy Mis amigos de Shelha Me dijeron Oye Serge Vimos que veniste hace unos días Vimos que te la pasaste Extremadamente bien ¿Qué crees? Vamos a hacer la apertura De nuestro faro Un faro gigante Que acaban de construir Aquí en Shelha Me dijeron ¿Cómo ves? Te lanzas Sabemos que estás en Colombia No nos importa Vente para acá Vente a disfrutar Obviamente no podía decir que no Así es que dije Vámonos para Shelha Vean nada más muchachos El día de hoy vamos a portar Este Esta rush Este bonito uniforme De Shelha México Hay que estar bien preparados Para combatir el sol Es momento del corte De listón muchachos Antes de aventarnos De esa torre gigante Nos sentimos Muy orgullosos De poder compartir Con ustedes hoy Este nuevo atractivo Uno Dos Tres ¡Selha! Vamos a probar miel Estamos visitando Las casitas De las abejas mayas Una abeja melipona ¡Wow! Algo súper súper chido El pequeño hoyito Que se ve ahí Es la entrada A donde tienen sus casitas Pero me comentan Que siempre hay una abeja Ahí guardián Como la abeja policía Que no deja que nadie pase Y de verdad Cuando otra abejita va a entrar Esa abeja como que Le da permiso ¡Pum! Pasa Estas abejas son muy amigables Sobre todo para mí Que le tengo mucho miedo A las abejas Por si no sabían Porque esas abejas No tienen Aguijón No pican Hemos llegado a la mejor parte De este recorrido Ustedes saben que la comida Es lo más rico de este mundo Vamos a probar algo muy típico En una mesa Bastante típica ¿Qué es el agua? De chaya De chaya Agüita de chaya Esa agüita es para bajar De peso también Entonces yo creo que Me voy a llevar No sé Un garrafón Me voy a meter a bañar Hoy en esta cosa Para bajar la pancita ¿No? El calor está bastante bueno Miren Este es el portavasos Este es tu vasito Vean nomás Para que el malacopa No la tire Vean nada más Ahí está Gracias Vamos a prepararnos Un taquito Vean nada más Platito de barro Un tortillero maya Llamado Leck Leck Ok Agarremos una tortillita Y le vamos a poner Siquil Pak Vean nada más Ahí Vamos a poner por acá Esto lleva tomate Y pepita Bastante bueno Bastante bueno A mi taco le puedo meter Doble tortilla Con esto Lo bajo de peso Ahora si muchachos Ha llegado El momento esperado Es momento de aventarnos Pero antes Es momento de subir Esos 40 metros De altura que tiene Vamos a subir Muchos escalones Pero lo vamos a hacer Ya casi Ya casi muchachos Ya casi llegamos Yo pensé que con subir Las escaleras Allá en Colombia Iba a ser más que suficiente Pero ya veo que no Llegamos a la cima Wow Vean que hermosura Que vista Vean nada más Por allá Toda la selva Vean nada más Y este lado Vean nada más El cielo Se junta con el mar Que buena vista Que buena vista Nosotros vamos a caer por allá Bajaremos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Daremos mil vueltas Y ahí aterrizaremos Así es que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Sin miedo Vamos a aventar Desde el mirador Que tenemos por acá Así es que Acompáñenme Esa es la visión que tenemos Ahí va todo relajado Todo relajado Todo relajado Empezamos a agarrar velocidad Amigos Y esto no se está poniendo Nada bien Creo que va a decir De lo bueno Amigos La verdad es que Esa torre estuvo buena Estuvo bastante bueno Vean De eso nos aventamos Se siente bastante bueno Nos aventamos con playera Todo el equipo que venimos Dicen que Si te quitas la playera Se siente un poquito más rápido Cosa que voy a comprobar En algunos instantes Pero Ahorita tenemos que Hacer la actividad De adrenalina Vamos a subir como un anfibio Y vamos a andar navegando Por toda esta área Así es que Seremos rápidos y furiosos Reto Xelha Vamos a darle Vamos a darle Una pregunta ¿Algunos de ustedes Han hecho la actividad antes? No No Sí Todos tienen que gritar Estos propios Se cierran la boca Y bajan la cabeza Porque vamos a meter algo Vamos a hacerlo Vean nada más Vean esto Bien agarraditos Inicie Fuerza 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 ¿Cómo están? No se sintió nada Una vez más Un poquito más rápido Vean esto Vean dónde estamos Fuerte Bien A puta de morir Vuelta 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 ¿Cómo están? Bien Perfecto Ahora vamos a ir Por una inmersión Inmersión Vuelta Vuelta Y dice Inmersión 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 Ahí viene lo bueno Ahora sí viene lo bueno Muchachos Muy bueno ¿Cómo están? Bien Vuelta 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 Listo muchachos Gracias Esos carritos son buenos Para el DF Ahorita que están las lluvias Allá pesadas Con uno de estos No tendríamos ¿Cuánto vale un carrito De estos? Unos como 5 mil pesos 5 mil pesos Barato Y uno quejándose Uno quejándose En el DF Vean esto Chulada de carrito Ahora sí muchachos Viene la hora divertida Por si no me entendieron Ahora sí viene la hora divertida Sigámosle adiós amigos A Xelha Adiós pequeña torre Que estás a lo lejos Ha terminado el día muchachos Molido Estoy molido Estoy molido Lo único que necesito Es un buen baño Y recostarme En cama Adiós pequeña habitación El momento más difícil Es siempre decirle adiós A las habitaciones Que nos dieron amor Y cariño La noche anterior 457 en mi corazón Así es amiguitos Ha llegado el momento Que muchos esperamos Por un mes Es momento de regresar a casa Es momento de ver La rofulilla Me urge estar en tierras De feñas Me urge O leer ese smoke Tan rico Al fin Al fin estoy en México Muchachos Ya llegamos Ya tengo unas ganas Tremendas De ir a mi apartamento De acostarme De estar con rofulilla Espero que les haya gustado Este video De verdad Tiene cuatro semanas Que no estoy en mi casa La verdad es que Toda esta aventura Me gustó demasiado Me tuve que desviar a Cancún A hacer unas cositas de trabajo Sin embargo Espero que les haya gustado Este video Yo me voy a ir Realmente me voy a ir Super feliz Super contento Por toda esta travesía Me he subido a siete vuelos En un mes Quiero agradecerte Porque todo esto que está pasando Sin duda Es gracias a todos ustedes Al apoyo de las personas Y pues bueno Yo me iré No sé antes Recordarles Que esta vida Con una sonrisa Es muchísimo más Sabrosa Hasta la próxima Chau